Bueno, muchísimas gracias, Federico y Fernando. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para Turanzo, dice, ¿qué tan difícil es emprender hoy en Argentina? Yo trabajé muchos años en el emprendedorismo, haciendo capacitaciones en el emprendedorismo, y no hay momentos más fáciles y momentos más difíciles. La cosa depende de las ganas que tengo yo de emprender. Y si yo tengo ganas de emprender, habrá algunos conocimientos, algunas cosas que me ayudarán a hacer más seguro mi emprendimiento, pero si yo no tengo esa llamita del emprendedor, que Federico habló también, es más difícil. Pero en el camino del emprendedor, ojo que estamos eligiendo la curva de las altas subidas y las altas bajadas. Estamos eligiendo la curva de arrancamos despacito, pero no tiene techo. Es una elección, pero no quieran ser emprendedores y al fin de mes tener para pagar la tarjeta, pagar la cuota del auto, pagar el alquiler y la ropita de marca. O sea, si están dispuestos a emprender, eso tiene un costo. Tiene un costo y ese costo tienen que estar dispuestos a pagarlos. Ustedes y su familia. Para Fernando Federico, creen que estamos yendo... ¿Creen que estamos yendo hacia ingenieros cada vez más generalistas o especializados en distintos sectores o ramas de la profesión? No, en realidad, quiero ver qué dice Fernando. Yo lo que estoy viendo es que hay pedidos de especialistas, de generalistas. O sea, yo no puedo marcar una tendencia a qué es lo que se está solicitando más. O sea, uno en cierto momento de su vida se va especializando en determinadas actividades y bueno, el camino le gusta y lo va haciendo. Y un poco lo que habló Fernando en ese contexto, uno va haciendo su desarrollo profesional y personal. Algunos trabajarán más generalistas, otros estarán más enfocados en un tema. Me gustó mucho verlo a Federico Bert esta mañana, cómo él se ha especializado en todo el tema meteorología y todo. Y me encanta verlo a Federico, si ustedes esta mañana lo vieron, o a un Emilio Satorre, personas de primer nivel muy especializados en lo de ellos. Y ahí lograron su desarrollo profesional y personal. Así que yo no veo una tendencia. Haciendo un paralelismo con los médicos, cada vez hay más médicos más especialistas, ¿no es cierto? Y inclusive hay tipos especialistas de huesos, pero de huesos de la rodilla. No me vengan a traer una cadera porque yo soy especialista de la rodilla. Pero nunca dejó de ser indispensable el médico clínico. Hay que ser un muy buen médico clínico para poder ser especialista. Y tanto Federico, que hoy es especialista en varias cosas, pero primero fue un excelente médico clínico. Santiago González Benzano, hoy es especialista en este tipo de agricultura de precisión y de las ambientaciones, pero primero fue un excelente médico clínico. Y Emilio Satorre lo mismo. Entonces, ojo con ir a la especialización sin haber pasado primero por la capacidad de ver el todo. Fernando, ¿cómo ves en la actualidad el rol de la mujer en el trabajo a campo? Espectacular. Les cuento, una de las cosas que producen más envidia, que produzco yo más envidia, no es ni por el flequillo, ni por las curvas podría ser. Como por más envidia produzco es porque soy, de todos los coordinadores regionales, el que tiene más mujeres asesores de CREA. Y eso es una cuestión cultural. Hoy a la mañana hablaba Santiago de las cuestiones culturales. Hay cuestiones culturales para poder hacerle entender a un empresario que le tiene que dar un tractor que vale 100 mil dólares a un tipo que apenas sabe leer y escribir. Eso necesita un cambio cultural. Y también necesita un cambio cultural que la mujer, genera un espacio a la mujer en la vida agropecuaria. Esos cambios culturales no son gratis, hay que hacerlos. Si las chicas se quedan esperando a que las llamen, van muertas. Algunas tienen que hacer punta, algunas tienen que embarrarse los zapatos y bancarse algunas cosas, situaciones de incomodidad. Pero es el camino que hicieron los pioneros. Cecilia Gerson, que fue la primera médica, leía en la biografía todas las que tuvo que pasar para ser la primera médica en la Argentina. Ahí está lleno de médicos en todos lados, médicas en todos lados. En la agronomía, el papel de las mujeres, yo he visto mujeres haciendo cosas de varones, como por ejemplo monitoreo y andar tranqueando las hojas con 40 grados de calor, en igualdad de condiciones que los varones. Yo soy un creído que hay un lugar, son necesarias para levantar un poquito el promedio del buen gusto del sector, pero no les va a ser fácil. No se queden la queja, porque soy mujer, a mí, qué desgraciados que son. Vayan para adelante y cambien las cosas, sean protagonistas del cambio, generen el cambio, si no, van muertos. Voy a contar una anécdota de un trabajo que se hace hace 4 o 5 años. Hicimos una búsqueda de una posición técnica comercial y la mejor de todas para la zona del oeste, provincia de Buenos Aires, era una chica ingeniera agrónoma, era realmente muy buena experiencia, muy simpática, muy decidida, estaba próxima a casarse y fue la mejor de la búsqueda. O sea, eran 3 o 4 finalistas y bueno, cuando le dije al cliente que la mejor era esta chica, él dijo, bueno, tengo que hablar con el presidente de la compañía a ver si vamos a tomar una chica. Y efectivamente fue así, o sea, tuvo que hacer una consulta, una reunión de directorio y todo lo demás y al final la tomaron a esta chica. Así que me quedé muy contento, pero él, mi cliente, me dijo, bueno, pero pedile por favor que no quede embarazada. O sea que, fíjense cómo están estas cosas. Y esta chica hizo un excelente trabajo, al poco tiempo se casó y creo que sí, a los 2 o 3 años quedó esperando familia y creo que estuvo en esa compañía como 5 años. Pero fíjense cómo también estuvo el detalle como diciendo, bueno, los reparos que hay y era una chica excelente, hizo un excelente trabajo. Y era una asesora técnica comercial, mucha ruta, mucha camioneta, diferentes pueblos, diferentes ciudades, así que bueno, una anécdota. Ya que hablamos de permisos, la chica esta tuvo que pedirle permiso al presidente de la empresa. En los CREAS, los miembros CREAS, para tomar una mujer asesora tienen que pedirle permiso a las esposas. Porque estamos en un medio que tenemos que reconocer, que es un medio un poquito más conservador que otros lados, y que mi marido esté de recorrido con una niña bonita, inteligente, simpática de 25 años, por el medio del campo, yo estoy preparando las empanadas para el mediodía, genera algunas tensiones y hay que entender esas tensiones, porque si las ignoramos vamos a darnos la cabeza contra la pared. Federico, Santiago pregunta si debido al cambio de paradigma de que se requiere experiencia laboral previa, ¿es preferible trabajar durante la carrera o es preferible realizar una buena y rápida carrera y recibirse rápido? Sobre todo porque en estos últimos años había que resignar alguna de las cursadas, o alguna de las dos cosas, alguna de las cursadas. Claro, no, son dilemas difíciles de resolver, un dilema es o voy para acá o voy para allá, no hay una negociación, no hay un punto medio, un dilema es, bueno, ¿qué hago? Estoy estudiando bien, estoy muy concentrado, me quiero recibir rápido y otra posibilidad de repente es dejar un poco, alargar la carrera, empezar con experiencias laborales, sí, eso es lo ideal, de repente, pero si esas experiencias laborales realmente te enriquecen, porque siempre está esto, me gustó mucho como planteó el tema, Fernando, del enriquecimiento personal, que yo lo quise también decir en mi presentación. O sea, es difícil la respuesta, yo lo que sí les puedo decir es que para hacer algún tipo de estudio posterior al estudio de grado, ahí no tengo ninguna duda en lo posible hacer por lo menos uno o dos años de experiencia laboral, porque ahí se encuentra con la realidad de las empresas, de otros profesionales, de otra gente. Para posgrado diría que sí, el resto en la carrera no hay una receta, no tengo una respuesta exacta, lo ideal es poder ir haciendo experiencias laborales para irse enriqueciendo lo que es el mundo laboral, agronómico o no agronómico, pero el mundo laboral en general. Lejos está a mí de complicarte con lo que vos te ganás la vida, pero ante esa pregunta yo digo, lo importante mientras estoy en la facultad no es tener un trabajo, para tener experiencia laboral para el primer trabajo, lo importante en la facultad es ir tejiendo una red de relaciones, sobre todo si son de afuera del sector agropecuario, tender una red de relaciones, cosas que cuando salgan, esa red les permita andar por un montón de lugares. Yo conozco, a lo mejor es por el perfil de la gente con la que trabajo, conozco muchísima más gente que consigue trabajo en función de sus redes que en función de un aviso en el diario. Entonces, si esa red la tienen que construir ustedes, nadie los está esperando con esa red. Ustedes tienen que hacerse amigos, tienen que conocer gente, si van a Saladillo, si van al INTE, si ponen a hablar con el INTE, averiguan quién es asesor de CREA, curiosos, metidos, ¿se acuerdan las cosas que puso Federico, las características? Tenía que ser un tipo metido, curioso, proactivo. Ustedes tienen que armar esa red, porque esa red va a ser la que los va a sostener cuando ustedes se reciban. Yo quiero agregar, esto es muy importante, fíjense que por consultora tan solo ingresarán el 10% de las posiciones, el 5% de las posiciones laborales, el resto es por contacto. Vio que yo les dije, ir a las jornadas, ir al interior, ir a cuando hay. Es la red de contactos que sí tienen que ir armando ya estando en la facultad. Eso sí, está bien lo que dijo Fernando. En la facultad ya tienen que estar activamente moviéndose, con trabajo o sin trabajo, en su red de contactos para que luego, una vez con el título de grado, puedan accionar con esa red. Pero recuerden que lo que dijo Fernando, con las consultoras, con la selección así formalmente, eso son muy pocos. Con las empresas, en las páginas de empresas están la búsqueda de todo, pero ustedes precisan la red de contactos y precisan esa iniciativa, esa proactividad de estar ustedes preparándose. Tienen que estar ustedes preparándose en todo lo que puedan. Federico y Fernando, les agradecemos muchísimo la participación. Este aplauso es para ustedes. Gracias. Gracias.